En el pie del árbol que está junto al río Todavía se encuentran dos nombres grabados Solo son dos nombres el tuyo y el mío Eso es lo que queda de nuestro pasado Cada vez que paso me quedo mirando La raíz de fuera del árbol amigo Donde me sentaba a esperarte deseando Que llegaras pronto a reunirte conmigo Nada más los nombres quedaron escritos De lo que hace tiempo fue nuestra alegría Cuando fuimos dueños de ese amor bonito Cuando me quisiste yo te quería Recuerdo que siempre llegabas corriendo Con el pelo sueldo que el aire besaba Mientras sin paciencia me estaba muriendo Porque dos minutos más tarde llegabas Fuimos la pareja que más se ha querido Dos enamorados que uniera el destino Hoy entre sus brazos nos tiene el olvido Ya no caminamos el mismo camino Nada más los nombres quedaron escritos De lo que hace tiempo fue nuestra alegría Cuando fuimos dueños de ese amor bonito Cuando yo era tuyo Y tú fuiste mía Y tú fuiste mía Y tú fuiste mía Qué suerte tirana desgarra mi vida Qué suerte tirana desgarra mi vida Qué negro castigo me ha mandado Dios Después de quererte me mandas la muerte Te olvidas de todo el amor que te di Tú bien supiste que yo era muy pobre Y en mis confidencias todo te advertí Y tú enamorada nada te importa Renir a mi vida para hacerme sufrir Pero todo se paga en la vida Con el tiempo tendrás que pagar Se pagan amores, se pagan traiciones Y si Dios castiga, se pague además ¡Ja, ja! Vete pa' siempre mujer validosa Y olvida las penas que pasé por ti Que Dios es muy justo y muy poderoso Y hará que muy pronto volví de ti Ay, si mañana te falla el destino La ley de la vida te va a hacer llorar Pero nunca olvides que me traicionaste Que tarde o temprano tendrás que pagar Mucho miedo tuviste de quererte Muy cobarde se volví de quererte Muy cobarde se volví de quererte Sabiendo que mi alma te adoraba Me dejaste a sufrir con mi dolor Mucho miedo tuviste de quererte Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tener entre tus manos Este pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo te arrepientas Que en la vida te acuerdes de este amor Y cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Por eso Por eso Fue mentira pensar que me querías Ahora tengo que sufrir esta pasión Ahora tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Fue un ingrato Fue un ingrato en tu cobarde corazón Espero con el tiempo te arrepientas Que en la vida te acuerdes de este amor Y cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor ¡Suscríbete al canal! Voy por la vida, triste y desolado, lleno de angustia y dolor mortal Al recordar, río de mi pobre madre, de mis hermanos y mi dulce hogar Mi pobre madre, que me dio existencia, mi pobre madre, que me dio este ser ¿Dónde estará llorando por mi ausencia, sin la esperanza de volverme a ver? Adiós, oh madre, con dolor profundo, tal vez será, por última ocasión Que yo te pido, merece en este mundo, tu maternal y santa bendición Te dejo madre, muy desconsolada, sufriendo y triste, sin poderme ver No sufras madre, busca tu consuelo, es mi destino, no tengo más que hacer Si acaso muero, por mi triste vida, padres y hermanos, con todo mi ser Bebé del cuerpo, de un hijo querido, que por su ignorancia, no supo comprender Bebé del cuerpo, de un hijo querido, que por su ignorancia, no supo comprender Mira como ando mujer, por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando mujer, mira como ando mujer, muy dado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú, has llegado de luto en mi vida, abriendo una herida en mi corazón Sólo tú, sólo tú, eres causando, brillando, de mi desencanto y desesperación Por su望 sicilidad, librando una herida en mi corazón Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo mi vida en mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación ¡Gracias! Pa' que dar tanto rincuentando el suelo tan parejo Pa' que buscas pretextos si te vas a marchar No más con que me digas que ya no te intereso En cuanto me lo pidas te doy la libertad Pa' que decir que he sido un vago y un borracho Y que por mis parrandas tu amor se terminó Recordarme lo malo Que veo que sale sobrando Porque todo lo bueno veo que se te olvidó Se te olvidaron las noches Que te llevé serenata Me entregas apasionada Y aquellas frías madrugadas Cuando aprendiste a besar Se te olvidaron las noches Se te olvidaron las noches Me entregas apasionada Se te olvidó que juraste Que siempre me ibas a amar Para que decir que he sido un vago y un borracho Y que por mis parrandas tu amor se terminó Y que por mis parrandas tu amor se terminó Recordarme lo malo creo que sale sobrando Porque todo lo bueno veo que se te olvidó Se te olvidaron las noches Se te olvidaron las noches Que te llevé serenata Y aquellas frías madrugadas Y aquellas frías madrugadas Cuando aprendiste a besar Se te olvidaron las noches Se te olvidaron las noches Que te olvidaron las noches Que te olvidaron las noches Llorando a mares Llorando a mares voy preguntando A los cuatro vientos Pa' que me digan En donde se haya mi consentida Es imposible ya soportar Este sufrimiento Yo me estoy ahogando Me estoy ahogando En la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo Porque se fue sin decirme nada Diosito santo Diosito santo Sabe muy bien Que sin ella muero Diosito santo Yo no la adoro Ni la maldigo Porque la quiero Yo la bendigo Porque la adoro Con todo el alma Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer Si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber ¿Por qué razón me abandonó? Por mis canciones Hay saber Que a Dios le pido Su perdón Que sea feliz Donde ya esté Aunque yo muera Del dolor Yo no comprendo Por qué se fue Sin decirme nada Diosito santo Sabe muy bien Que sin ella muero Yo no la adoro Ni la maldigo Porque la quiero Yo la bendigo Porque la adoro Con toda el alma Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer Si el corazón Me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber ¿Por qué razón me abandonó? Por mis canciones Hay saber Que a Dios le pido Su perdón Que sea feliz Donde esté Aunque yo muera Aunque yo muera Del dolor Fue tan rara y tan cruel La despedida Que lloré como lloran los cobardes Te adentraste como algo de mi vida Que traté de tenerte sin agardes Confesaste muy claro tu desprecio Y me hundiste por fin en el abismo Y luchando insistí por ser tan necio Pero todo acabó por tu egoísmo Fue tan rara y tan cruel la despedida Que sentí que mi cielo se nublaba Porque fuiste la cosa más querida Que el destino en tu marcha me robaba Mamá, por eso Tú fingiste muy bien ante la gente Que ignoró nuestro amor y condiciones Y al sentirme en tus brazos diferente Comprendí la maldad de tus traiciones Fue tan rara y tan cruel la despedida Que me vi desdichado entre tus brazos Supliqué con amor la fe perdida Al sentir por tu culpa Al sentir por tu culpa mis fracasos Una noche serena y oscura Cuando en silencio Cuando en silencio Juramos los dos Cuando en silencio Me diste tú me diste tu mano De testigo pusimos adiós De testigo pusimos adiós Son testigos que fuiste mi amada Y hoy que vuelvo Te encuentro casada Ay, qué suerte infeliz Me tocó Ya casada Yo amarte no puedo Porque así lo dispuso Porque así lo dispuso la ley Y has de ser Constante a tu esposo Pero en silencio Pero en silencio Por ti lloraré Cuando estés en los brazos De otro hombre Y te creas Y te creas La más consentida Espero en Dios Que te mate Por ti lloraré Por ti lloraré Mi amor 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 Me alegra Mi amor Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante intentaré de ti acordarme Aunque sea imposible nuestro amor ¿Cómo quitarle al viento la armonía? ¿Cómo negar que te amo, vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Al ver que el cruel destino nos condena Mi diente que me pides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias soportar ¿Cómo quitarle el frío a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Si supiera dónde estás Ahí me tendrías presente Pa' que la gente dejara de criticar A este borracho que mira en las esquinas Con la mirada perdida Con la mirada perdida Causando lástima Nada más Si supieras cómo estoy Si supieras cómo vivo Entre copas de vino Y amigas de ocasión Dormiendo entre las botellas Dormiendo entre las botellas Buscando en bocas ajenas Buscando en bocas ajenas Borrar la huella De tu maldecido amor Tú sabes cuál fue la causa De mi desgracia Y sabes por qué mi mundo se derrumbó Y que esta espina que traigo clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras quien la clavó Por eso Tú sabes cuál fue la causa de mi desgracia Y sabes por qué mi mundo se derrumbó Y que esta espina que traigo clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras quien la clavó Y que esta espina que traigo clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras Tú fuiste con tus mentiras Desde este mismo instante yo voy a prometerte Que aunque muera por verte no te vuelvo a buscar No tiene ningún caso que te siga rogando Contra tu indiferencia ya no voy a luchar En vano ha sido todo lo que por ti he sufrido Si no te han conmovido mis lágrimas de amor Traté de mil maneras ganarme tu cariño Pero me fue imposible entrar en tu corazón Voy a partir y nunca más oirás mis quejas Y entre travertas habré de vagar Te embriagaré a ver si así te han puesto a pena Y entre botellas te puedo olvidar En vano ha sido todo lo que por ti he sufrido Si no te han conmovido mis lágrimas de amor Traté de mil maneras ganarme tu cariño Pero me fue imposible entrar en tu corazón Voy a partir y nunca más oirás mis quejas Y entre tabernas habré de vagar Y entre tabernas habré de vagar Me embriagaré a ver si así te han puesto a pena Y entre botellas te puedo olvidar Ode a ver si así te he sufrido No me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente Y yo por ti me jugaste el alma, desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte, mejor te convierto olvidarte de mi Cuando tantos y tantos te amaban, ni un saludo pensaste conmigo Y hoy que vas por el mundo sin nada, y te llaman palomas y nido De limosna me pides cariño, pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro tan solo tu olvido Si otra vez al correr de dos años, cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos una mano, como dos que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaban, ni un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo sin nada, y te llaman palomas y nido De limosna me pides cariño, pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro tan solo tu olvido Si otra vez al correr de dos años, cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos una mano, como dos que ni se han conocido Camina y camina, corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Este amor es inútil, comprende por qué con el tiempo nos ha de olvidar Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio, tu amable dolor Y si la jornada te clava tu herida, seguir caminando ya no corazón Es muy largo el camino en la vida, corazón ya vendido Lo vuelvas a amar Detento cansado el camino, porque es tu destino, sufrir y llorar Por eso Por eso Amar a amar a un cariño, honrarlo y quererlo y ser suyo nomás Cuando menos piensas Cuando menos piensas, te brinda el olvido Y tu enamorado solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida, corazón ya vendido No vuelvas a amar No vuelvas a amar Detento cansado el camino, porque es tu destino, sufrir y llorar